Formar parte del primer equipo, estrenarme con la selección absoluta, ser el jugador más joven marcado en Champions, el mejor año de mi vida podría haber sido este. Pero ha sido un año en el que muchas personas han sufrido. Por eso, mi deseo para el próximo año es que se llenen los vestuarios, que se llenen las pistas, los polideportivos, los estadios, los restaurantes, los teatros, nuestras casas, que volvamos con el impulso que el mundo necesita. ¡Suscríbete al canal!